A las 8 de la mañana, 5 minutos, actualización de noticias desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Ricardo Hausman, profesor de Economía del Desarrollo de la Universidad de Harvard, se refirió esta mañana en la FM a las perspectivas de recuperación y la situación en la región vivida por la pandemia. El 60% de los centros comerciales de Colombia estarían operando esta semana, Bogotá, Cali y Barranquilla, ciudades que faltan por reabrir todos los establecimientos de este tipo. Estudiantes de 7 programas de pregrado de la Universidad Tecnológica en Pereira han comenzado su retorno a las aulas bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Alrededor de 20% de los 200 hoteles de la zona turística del Caribe mexicano reanudan su actividad con una reducida ocupación y con estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios con COVID-19. Hablamos de deportes, el Toluca ha anunciado que de las 70 pruebas hechas a jugadores y asistentes, 7 dieron positivo de la COVID-19. Se trata de casos asintomáticos, precisa la entidad mexicana en un comunicado. 8 de la mañana, 6 minutos, soy Azuri Chamá, desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional disponible en www.lafm.com.co